Bienvenidos al Demócrata con su amigo Francisco Tavares. No se imaginan cuánto honor me da decir sean bienvenidos al Demócrata porque, como todos saben, un día cualquiera nos levantamos sin tener plataforma, todo eliminado, borrado, y aunque somos hijos de Dios y creyentes y con mucha fe, dudamos, hay que reconocerlo, dudamos que fuera posible estar de vuelta por acá por el Demócrata. Quiero, antes que nada, darle las gracias a tanta gente, a tantos colegas, periodistas, comunicadores, a José Peguero, a Somos Pueblo, El Piro, Ricardo Ripora, a Neu Di Santos, Rafael Guerrero, a Las Tres Verdades, Alantinotti, Sergio Carlos, Dino Marrancini, Colombia Alcántara, Yagna Tavares, Zoraima, Wilson Sweat, Peco, si trato de mencionarlos a todos. Se me quedan mucha gente, desde Cachicha hasta La Mega. No sabía de verdad que nosotros teníamos tanto apoyo, no solamente de esta diversidad de periodistas, de comunicadores, desde el nuevo cuño, del streaming, de YouTube, de radio, de televisión, de la prensa escrita, empresarios, la familia, sino de todos ustedes que nos dejaron cientos, miles de mensajes en apoyo. Gracias en el nombre de Pancho y Fela. Y le habíamos prometido una entrega especial para hablar, para abarcar todo lo posible sobre este hecho. ¿Quién está detrás? ¿Cómo se dio? Recomendaciones para que no pase de nuevo y quiero darle la bienvenida a este gran amigo que es un ángel caído del cielo, Juan Angustia, dominicano, un empleado bastante destacado de Google, que hace historia, que pone la dominicanidad en grande y que ha hecho posible que estemos de vuelta. Juan, hermano, qué gusto de verdad para mí, qué privilegio darte la bienvenida a esta plataforma que es de todo el pueblo dominicano, pero que gracias a ti ahora está de regreso. Un honor recibirte. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, un placer. Estamos nosotros desde Filadelfia, precisamente, cuando visitamos Estados Unidos, Juan, con el interés de mover teclas, contactos, relaciones. Nos enteramos, precisamente, que tú nos habías escrito por una vía por Dien, para ser transparente. Cientos, miles de mensajes de mucha gente solidarizándose. De alguna manera u otra habían hecho casi imposible que viéramos tu mensaje a tiempo, aunque José Peguero, a quien envía un caludoso abrazo con Pueblano tuyo, ya nos había hablado de ti, pero estaba José también esperando un momento propicio, a ver qué decía YouTube, qué respondía Google, agotando la vía del lugar, pero tú nos habías contactado de manera directa y nosotros estábamos moviendo muchas relaciones en Estados Unidos. Si el tiempo de Dios es perfecto, en tiempos récord estamos de vuelta. No sé, Juan, si te parece, si empezamos de atrás para adelante. Hablando un poco de este caso, hablando de nosotros, todo lo que está detrás, porque la gente está impaciente, y luego hablamos un poco de tu historia, porque eres de Constanza, eres dominicano de pura cepa y estás poniendo la bandera en alto y de qué manera. Cuéntanos un poco, Juan, para que puedas narrarle a la gente que es todo lo que hemos vivido en el demócrata, gente que dudaba, que no lo hackearon, que es mentira, que eso es el demócrata, y después que, bueno, que es fácil hacer todo esto. Yo quiero que tú te tomes toda la libertad de narrar, cronológicamente, tomando nuestro caso de estudio como un punto de partida para compartir con toda nuestra audiencia global todo lo que nos ha pasado. Perfecto, mira, todo empezó cuando yo precisamente estuve viendo tu participación con José Peguero, donde tú contabas lo que te había pasado y todo eso. Y como te comenté, mi madre es fiel a tu canal, a todo tu contenido. Yo en una que otra ocasión también había disfrutado de tu contenido y tu trabajo. Me parecía un trabajo muy interesante, y del cual yo me identificaba, la transparencia, la honestidad con la que te ves en tu video. Como que hice cierto click, cierta conexión con eso, y eso me motivó a tomar el acercamiento. Y dije, wow, esta cosa no puede pasar. Sobre todo, personas que están proyectando el mensaje correcto, que hacen un buen trabajo, un buen contenido. Esto no puede pasar. Y para mí el contenido que tú desarrollas dentro de YouTube ayuda a la plataforma. Yo creo fielmente que contenido como el que tú produces, José Peguero y otros YouTubers en Dominicana, deben ser más visibles, deben ser más promovidos. Entonces, cuando me enteré de tu situación, de que tu canal había sido hackeado y eliminado por completo de la plataforma, y mi identificación con lo que produce, me motivó a acercarme. Y yo te escribí, mira, Francisco, yo soy Juan Angustia, yo trabajo en la compañía, y yo estoy dispuesto a ofrecerte mi apoyo y mi ayuda para conseguir tu canal. Entonces, me pareció extraño. No me sorprendió porque sé que el seguro tenía muchos mensajes, y no me respondía. Y el día menos esperado, yo trabajando a diferentes horas, cuando tú lograste escribirme y tu preocupación y tu angustia, y yo siempre te decía, no, yo te voy a ayudar, no te preocupes, con calma. Y te empecé a hacer una pregunta básica para saber dónde o cómo podía empezar a ayudarte internamente. Y luego ya de conocer más a fondo tu problema, lo que había pasado, entonces empecé a mover mis fichas con algunas herramientas que tenemos internas para escalar internamente tu problema y dar con la idea de que tu canal vuelva a ser restaurado como hoy en día está. Amén. Y que la gente, como mi madre, pueda seguir disfrutando del buen contenido que tú produces. Que vamos a compartir algunas imágenes del cumpleaños de la doña. Un abrazo para ella y el agradecimiento a propósito del Día de las Madres que acaba de celebrarse en República Dominicana y del cumpleaños de doña Fela y del cumpleaños de doña Idania. Y Dalia también que por partida doble hemos estado compartiendo. Juan, nos llama mucho la atención y un poco también preguntas muy puntuales, directas y concretas. ¿Cómo se da esto de que un hacker internacional? Y quiero decirle esto a nosotros, se ve de todo, ¿no? Y quiero decirlo, en un momento determinado, nosotros mismos recibimos comunicación y recibimos información donde el propio hacker, la estructura, porque no es una persona que nos saqueó, nos hacía pensar que esto había sido una medida de YouTube. Entonces, ¿qué tan común es esto que es normal que se dé con una plataforma como el Demócrata en República Dominicana? Desde tu experiencia, ¿qué es todo lo que está de por medio aquí? Si hay una contraparte en República Dominicana, mucha gente y nosotros que cuestionamos todo lo malo de Lionel, de Danilo, del gobierno, del PRM. Es decir, en un momento determinado, todavía el día de hoy, no tenemos la certeza de quién está detrás. Y no quiero decirlo yo, quiero que seas tú como experto, que puedas explicárselo a la gente desde tu experiencia de tantos años. Y sobre todo, señores, así como ustedes lo ven, a mi lado, Juan Angustia ha trabajado en múltiples corporaciones y es una persona con una gran proyección a nivel regional para la corporación de Google, que es la sombrilla que maneja YouTube y que maneja todo este tema del algoritmo de la creación, generación de contenido en múltiples tecnologías para transformar el planeta. Cuéntanos un poco, Juan, ¿cuál es tu impresión de lo que le ha pasado al Demócrata? ¿Cómo se mueven estas estructuras internacionales? ¿Y cómo llega esto a pasarle a alguien como Francisco Tavares y nuestra plataforma en una islita, en República Dominicana? ¿Por qué elegirnos a nosotros? Mira, básicamente, y para que la gente tenga un poco el contexto de quién es Juan Angustia dentro de la empresa. Yo soy diseñador visual para la empresa, trabajo en el producto Google. Para Google. Sí, Google Duo y Google Meet. Y ya este tipo de casos me habían, de amigos y allegados, que le habían pasado lo mismo. Yo había escuchado, mira, le hackearon este canal a esta persona o persona muy allegada a mí que me inscribió, mira, me pasó esto, me puedo ayudar. Y en pocas ocasiones yo hubiese ayudado a personas a conseguir su canal. Hay un caso muy puntual que fue el caso de José Peguero que cuando en noviembre pasado estuvo pasando por una situación muy similar a la tuya y de hecho le afectó no solo YouTube, sino su cuenta de Google Ascense, que es a través de la plataforma que usa Google. De pago. De pago. Y en ese entonces no me detuve a investigar más a fondo, a indagar, porque como no era mi área, no le di. Pero cuando ya llega tu caso, que yo entonces empiezo internamente por qué pasan estas cosas, entonces empiezo a hacer búsquedas en el mismo Google y me doy cuenta que es una modalidad muy frecuente hoy en día, que se le llama, no se le llama hacker como tal, se le llama como hijack o hijack, algo así que es como un hack electrónico. Y empiezo a indagar y indagar y entonces quedo con una persona que está haciendo este tipo de cosas muy común, es una práctica muy común entre esas personas. No te pudieses decir si es un usuario como tal o una ramificación de usuarios, pero sí esta persona que hackea los canales en YouTube está utilizando un nombre en común. Porque tú analizas esas cosas. ¿Cuál es el nombre común? Utiliza microservice US. Y el contenido es el mismo. Y para mi sorpresa, roba los canales y te pone un video en vivo 24-7 de criptomonedas con una misma persona. Obviamente, yo, utilizando el sentido común, yo cuestiono si esa persona existe. Claro. Porque sería mucho riesgo yo hackearte tu canal y poner un video en vivo 24-7 de mi persona. Los hackeos usualmente no creo que puedan ser tan estúpidos como mostrar el rostro como tal. Pueden crear hasta un rostro fantasma por computadora o un personaje por computadora pasando por una persona. Una especie de alter ego. Exacto. Es un tipo muy común. Yo estuve buscando y encontré otros canales y hay mucha información donde hablan de ese personaje. Donde él hackea eso y se hace pasar por el dueño para generar views y a través de los views quizás generar dinero y robarle a los usuarios. En tu caso, me pareció extraño que yo dices, wow, esto pasa mucho fuera de la República Dominicana. Pero, ¿cómo esta persona puede a este programa, a este canal local tener acceso? Porque usualmente, en el caso anterior de José Peguero, fue alguien local. Sí, fue alguien de República Dominicana. Dominicana. Pero, en tu caso, fue alguien que se da a entender a primera instancia que puede ser alguien internacional, pero uno nunca sabe. O sea, es algo como no te puedes decir con exactitud, es esta persona, como puede ser una sola persona, puede ser muchísimas más personas. Es decir, pero un poco para traducirlo también, se pudiera dar el caso y es lo que también nosotros lo hemos discutido internamente fuera de cámara, agradecerte que hayas tenido la disposición de permitirnos esta entrevista porque nunca es lo mismo que yo como parte afectada comparta todo esto. Primero, no soy técnico, no soy experto, obviamente, no trabajo en Google y no puede uno ser juez y parte. Nosotros estamos en la habitación de un hotel, tuvimos que prácticamente desarmar la habitación, Juan trasladarse desde sus compromisos para hacer esto, precisamente, estamos grabando esta entrevista el domingo, Día de las Madres, me gusta ser lo más transparente posible y en este domingo desde un punto que elegimos por seguridad en Filadelfia, en una zona clave, estamos robándole un poco el tiempo y también por primera vez Juan compartiendo su identidad de manera abierta, pública, para enviar un mensaje que también quiero que saquemos un momento importante porque no solo para nosotros como plataforma, como Dominicano es importante que se haya recuperado el canal del demócrata, que todos nuestros colegas, seguidores, familiares en la diáspora en todo Estados Unidos, mucha gente, un saludito que nos ha escrito desde Filadelfia, que nos quiere ver, lamentablemente llegamos con mucha incertidumbre, no hemos tenido tiempo, regresaremos con la agenda de las puentes de circulación para New Jersey, Pennsylvania, New York, Boston, ahora estamos dándole las gracias a Dios primero y a Juan Angustia después por hacer esto posible, pero en medio de todo esto, Juan, y de este agradecimiento y de este testimonio que tenemos varias misiones, número uno, que usted tenga los detalles de la confirmación y aquí están las imágenes que les compartimos de los reportes de hackeo de Google, de cómo nos primero hicieron creer que esto era una cosa que había sido una medida para inhabilitar nuestro canal que no lo fue, luego el proceso de tener que compartir información, formularios muy complejos de la fecha de origen del canal, de los primeros videos que se subieron, de la cantidad de vistas, del dominio, del ID Channel, que cuando me lo pediste yo dije ¿qué es eso? No sé lo que es un ID Channel, tuve que despertar a Christopher Basque, nuestro productor, después mandamos el formulario de un correo que no era y se generó un problema porque yo estaba en Nueva York viajando hacia Pittsburgh, después me regresé de Pittsburgh más de siete horas para encontrarme contigo y en tiempos récord cuando todo se logró completar porque era un tema muy difícil porque un tema muy delicado muy delicado y por eso lo cuento porque se puede ver como que bueno Juan Angustia trabaja en Google un dominicano y le hizo una llamada ¿qué es lo que uno piensa? hizo una llamada y dijo devuelve al canal al demócrata no fue así no, no es así es simple y qué bueno que tú mencionaste el aspecto de ID de hecho para mí también fue algo nuevo es como te digo al no ser mi área no estoy muy empapado pero sí hice mis investigaciones internamente para aprender un poco del tema y una de las cosas que me llamó la atención y yo le exhorto a los creadores traten de guardar el ID de su canal téngalo en un documento porque estas cosas pasan entonces cuando tú vas a empezar a hacer un reporte son informaciones clave a la hora de dar con la información exacta de tu canal y empezar un reclamo entonces si ese simple dato cuando yo te pregunté el ID si no lo hubiésemos encontrado hubiese restrasado todo el proceso todavía estuviéramos y hace todo más tedioso porque es un momento es un proceso delicado hay que confirmar si eres tú hay que confirmar si realmente eres el propietario de ese canal porque como tú dijiste cuando hacen ese tipo de bombardeo para hackear un canal tratan de engañar el sistema tratan de engañar la plataforma y tratan de hacerse pasar por ti entonces cuando tú recibes un mensaje con un enlace como que te lo envió la empresa que no es la empresa tú quizás al abrir ese enlace y colocar tu información enviándose a terceros yo recomiendo a los creadores que tienen que ser muy meticulosos con esas cosas y me gustaría por ejemplo darle quizás algunos tips uno de los tips que yo estuve compartiendo con tu productor es tratar de comprar una llave maestra se llama en inglés un security kit que es un una pequeña es un pequeño USB está también tipo C que tú lo conectas a tu computador y tú puedes generar la verificación de dos pasos de Google y uno del segundo paso puede ser que para tener acceso a tu cuenta de Google sea por tu huella dactilares esa llave maestra lo que hace eso tú lo conectas en tu computador o en tu teléfono y el segundo paso de verificación en vez de que sea que te mande una notificación a un teléfono es que te pida la huella y a través de esa huella solamente teniendo la huella tuya se puede tener acceso así eso es un método más seguro para proteger tu cuenta de Google yo en lo personal lo estoy adoptando para cubrir mi cuenta personal porque hay muchos trucos acuérdense la tecnología así de segura es siempre va a haber personas que van a querer ver cómo evadirla y el problema casi siempre no es en la plataforma usualmente el método que está utilizando esta persona es que tratan de tener acceso a tu dispositivo a tu teléfono o a tu computador y en tu computador es que instalan un programa maligno que copia y registra cada tecla que tú tú dé y te puede dar la situación que tú lo recuperas el canal otra vez tú entras con tu nuevo password tu nueva contraseña y tu información y otra vez el hack que te recibe la información y es porque tienen tu computador o tu celular un programa maligno comprometido a toda aquella persona que le esté pasando ese tipo de cosas o si le pasa la primera recomendación es traten de formatear su dispositivo o cuando estén recuperando su cuenta de Google traten de hacerlo de otro dispositivo externo que no sé el que estamos utilizando porque puede ser el primer principio que cómo tuvieron acceso a ello a través de un programa quizás que instalaron uno de estos dispositivos y lo otro los dos pasos tener una llave maestra si es posible y eso le va a garantizar muchísimo más seguridad bueno es de verdad un gran aporte Juan que tú puedas compartir esas recomendaciones muchos creadores de contenidos que nos siguen que se han visto en el espejo y esto lo compartí con Aneu y Santos también a quien quiero agradecerle de impolíticamente correcto su apoyo el seguimiento el acompañamiento con El Piro y Ricardo Ripor de Somos Pueblos de los primeros también en ponerse a la disposición ellos intentaron hackearlo también le hicieron en la misma fecha ataques parecidos y Juan a mí me luce y lo dije desde el inicio esto no es barato esto no es que tú haces una llamada y tú le dices te puedo pagar 200 dólares yo quiero que tú les robes y borres toda la información del demócrata nosotros no desaparecieron como tú sabes todos los videos todos los views y el canal completo desapareció en primicia quiero también compartir con ustedes que nuestro canal estaba renombrado es decir que el canal no aparecía porque lo borraron de todo el rastro del demócrata pero lo pasaron a otra plataforma pero eso como parte de toda la investigación y lo que hemos compartido Juan se hace con plataformas de millones de suscriptores para nosotros el demócrata es influyente en República Dominicana y con la diáspora es decir no nos estamos menopreciando pero la investigación hasta el día de hoy nos dice que no cuadra que una estructura extranjera internacional elija una plataforma de una isla llamada República Dominicana y que vaya atrás ese canal para renombrarlo para venderlo porque al final para nosotros tener 130 millones de impresiones tener 170 mil suscriptores es mucho generar 2 millones de views al mes para una nación de 10 millones de dominicanos que usted lo vean 2 millones mensuales es bastante es suficiente influencia pero cuando usted lleva eso a los 100 a los millones de canales que hay a nivel mundial que generan 100 200 millones de views de vistas al mes entonces no es no sé sería descabellado pensar que alguien local en República Dominicana pudo contratar estos servicios para perpetrar esto Juan no del todo no lo veo como una posibilidad local es una situación un poquito crítica y todo es posible porque puede ser posible que como es una práctica común afuera pueda ser alguien interno local que quizás haya hecho la práctica y haya utilizado ese servicio exacto y esta máscara de algo que es común como para esconder detrás la idea final que tenía quizás de desaparecer tu canal y desaparecer tu contenido yo en lo personal y siendo profesional no pudiese como que confirmarte el 100% pero como te comenté fuera de cámara todo es posible puede ser posible que alguien local de República Dominicana haya hecho todo esto y para cubrirse más mira es común que esta persona hackee canales con millones de usuarios déjame utilizar el mismo contenido que lo utiliza para publicar en los canales que le hackea y publicarlo en este y así hacerlo ver de una manera más como de una práctica que es común fueron los Estados Unidos pero es la verdad usualmente esto pasa en canales que tienen millones de usuarios porque al final del día el propósito son los views son los usuarios los suscriptores que le van a generar views para por ende transferir esos views por dinero y es un tema un poquito crítico y por eso te dije me pareció un poquito interesante y extraño claro y bueno nosotros hasta este tramo por ahora pasar a hablar un poco de la historia de este grande de este dominicano que triunfa y que está recorriendo un camino poniendo a la República Dominicana en alto quiero decirle que vamos a hacer todo lo posible lo necesario lo indecible todos los esfuerzos luego que hemos recuperado nuestra plataforma para llegar a identificar estamos esperando los responsables si existe un responsable local nosotros queremos identificarlo someterlo denunciarlo y compartirlo con todos ustedes porque esto no le puede pasar a nadie más nosotros obviamente que también tenemos la incertidumbre y quiero que quede claro hay de todo en la viña del señor Juan hay gente en la República Dominicana que se auto hackea la cuenta que la paga el canal que pasa en Instagram en YouTube que pasa en Twitter y en Facebook y crean cuentas nuevas engordan esas cuentas y luego dicen ya recuperé la cuenta anterior nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso respetamos porque el que hace eso hace muchas otras cosas que son peores entonces uno no se puede sorprender de esto pero no estamos exentos de que nos vuelva a pasar ojalá que no y yo digo Dios nos libre pero no solamente a nosotros sino a tantas plataformas comunes que están haciendo un trabajo igual o mejor que el demócrata nosotros como siempre decimos con mucha humildad en el nombre de Pancho y de Fela nosotros hacemos un granito un aporte un granito de arena hay mucha gente que se vende que soborna que chantajea que coge dinero en la comunicación análoga pero también en la comunicación digital estar en la magia de YouTube del streaming de Instagram de Facebook no lo hace serio usted estar en radio y televisión análoga no lo hace serio ni lo hace corrupto hay bocinas digitales y hay bocinas análogos el problema no está en el medio el problema está en nosotros en los seres humanos y si hay una gran cantidad de plataformas que con diferencia de estilo algunos más serios otros más histriónicos otros que se van más a análisis otros que se van más a la denuncia a la crítica como Nuria como Alicia Zapete Uchi Aneudis Sergio Carlos José Peguero Rafael Guerrero Somos Pueblo el demócrata Ariel Lara Colombia Alcántara que usted puede ver uno Wilson Sue más inclinado al arte más inclinado a la farándula parte de farándula de entretenimiento que hacen política todos hacen un gran trabajo nos pudiera pasar a cualquiera hoy fue el demócrata verificación en los pasos no es suficiente nosotros la teníamos nos trataron de hackear los dispositivos tomamos medidas de seguridad y el aprendizaje que nos llevamos Juan de esto es que cuando van tras de ti no hay prácticamente nada que tú puedas hacer para evitar es cuestión de tiempo a nosotros nos atacaron durante un mes completo hasta que perdimos a la plataforma estamos tratando en este momento de compartir esta historia quiero pedirle disculpas también porque esto habíamos dicho que lo íbamos a publicar el sábado no lo hicimos porque estamos todavía con mucha incertidumbre Juan y parte de la asesoría que nos ha dado nos dijo sí vamos pueden ya hacerlo público porque no queremos tener que decirle mañana nos hackearon de nuevo porque imagínense usted no se disfruta no se lo merecen ustedes ni nosotros ni nuestra familia no dormimos bien hasta el día de hoy que estamos haciendo público esta entrevista Juan Angustia para tomar todas las medidas necesarias ¿cómo llegas tú a Google? ¿cómo es este trayecto esta historia? ¿cómo logra un dominicano de Constanza que trabaja en el listín diario conociendo tu historia que migra a los Estados Unidos que no maneja el inglés a la perfección que no es una persona que viene recomendada por un emporio familiar que viene de cero y estoy yo ansioso por hablar también de tu madre que me encantó conocerla pero ahora quiero hablar de ti cuéntanos un poco tu historia que está inspirando a millones señores de trabajadores en la industria de Google Mira antes de hablarte un poquito más de mí me gustaría también aclarar algo sobre el tema anterior y es que las plataformas como tal son seguras todas de hecho todas cada y siempre la manera que acceden es por un error y un descuido humano porque a veces tenemos la convicción de que no es una plataforma segura hoy en día la tecnología que tienen todas estas plataformas se han cubierto y se han brindado de todos los ángulos si tú te fijas y analizas todos estos casos es un error alguien le dio un enlace porque se hicieron pasar hay que ser muy meticulosos con los mensajes que recibimos hay que ser muy meticulosos con las informaciones que compartimos a terceros y ahí es que básicamente radican los errores y hablamos un poco de mi vida y un disclaimer de una manera de protección yo estoy aquí como persona como dominicano que se identificó con tu contenido que trabaja en Google realmente no estoy acá como un representante de Google sino como una persona dominicana que se identifica con tu contenido y que vio que estando internamente en una compañía tan global podía ayudarte y por el contenido que esto hace quiero hacer esa observación muy válida por cierto claro si porque en estos temas es un poquito delicado y en la manera y en la proyección que el usuario lo puede recibir puede ser tanto complicado incluso para mí por eso hoy en día tú ves que muchas personas internamente que trabajan no dan la cara mucho es un tema muy delicado pero nada sobre cómo yo llegué a Google es una experiencia que yo lo resumo en pasión consistencia y ganas de comerse el mundo yo desde pequeño desde Constanza he tenido como esa energía y ese deseo de inspirar de tener una proyección internacional de ayudar a mi familia de adorar a la gente que me rodea y como que de ser alguien de en el que mi pueblo se siente orgulloso y hoy en día tener la oportunidad de trabajar en el gigante de Google y ir a mi pueblo y ver el cariño y el amor que todos los constantes no me dan es algo que no tiene precio y es lo que dice lo que me hace a mí reflejar y mirar hacia atrás y decir oye Juan valió la pena valió la pena caminar casi un kilómetro todos los días para conectarte a un laboratorio con tu computadora que siempre caminaba con ella en la cabeza con tu CPU en la cabeza también me hace pensar Juan Carlos valió la pena ignorar aquellos comentarios como decía tú vas a quedar loco con esa computadora para arriba y para abajo a las 12 del mediodía con un CPU en la cabeza pero era una pasión por eso lo resumo la pasión me hacía ignorar los ruidos que tenía alrededor la pasión me hacía dedicarle más tiempo la pasión me hacía tener un amor y una pasión por eso que cada día me abrió unas puertas y me fue llevando a distintos caminos como bien dijiste o sea he trabajado para Google pero también tengo experiencias anteriores como en la compañía de Comcast que es la compañía líder número uno de internet de los Estados Unidos y también he tenido acercamiento de otras empresas estando antes dentro de Google y antes de empezar a trabajar para Google donde me ha servido como un medidor de decir wow ha valido la pena soñar ha valido la pena tener pasión y ha valido la pena tener esa personalidad que te identifica que te hace sentir orgulloso de donde eres y lo que eres y hacia donde quieres estar y fue un proceso de mucha dedicación mucho sacrificio la gente usualmente ve el éxito o el progreso pero no ve todo lo que hay que hacer no ve el proceso de dejar a mi familia en la República Americana vivir en Puerto Rico en Connecticut en Boston empezar limpiando inodoros en los Estados Unidos limpiando inodoros no no pero espérate espérate usted está escuchando esto tu primer trabajo en Estados Unidos fue limpiar inodoros y en Puerto Rico y en Puerto Rico es decir que de Puerto Rico limpiando inodoros estamos hablando con un diseñador rankeado en Google con reconocimiento y proyección de Concax otra gran corporación y es lo que yo digo imagínense Doña Idalia que es tu madre quiero enviarle un gran saludo en este momento compartir esta foto nosotros nos llenamos de amor nos invitaron a la casa de Juan y de Doña Idalia para celebrar su cumpleaños ahí conocimos a Rafael conocimos a los cuñados a los sobrinos compartimos una gallinita un moro mi esposa por ahí la estamos viendo sonriendo y backstage haciendo también las imágenes en las fotos gracias Doña Idalia por su cariño su afecto por ser una madre ejemplar felicidades a propósito a Doña Flor a todas las madres que están en nuestro entorno a propósito de recibimiento gracias de todo corazón Juan yo te escucho y de verdad que no dejo de sorprenderme y es un mensaje inspirador yo que soy el hijo de Don Pancho y Doña Fela y que todo el que me sigue quienes nos siguen saben que empiezo esto diciendo que mi madre repitió el cuarto curso de primaria cuatro veces y no se quemó ni una porque en la paja de San Francisco solo llegaba hasta el cuarto curso y tenía que recorrer 20, 30 kilómetros en un burro y no tenía acceso a un burro mi madre y si yo he llegado a donde modestamente he llegado con tanto honor y sacrificio siendo hijo de una mujer como ella y de un bombero no bombero apagafuego de un trabajador en una estación de combustible que en los campos y en los barrios se le dice bombero al que trabaja una distribuidora de combustible Pancho Villa entonces tú viniendo de Constanza que tenías que tener tu CPU tu computadora en la cabeza para conectarla y coger clases estás en Google un poco para cuál es la historia cuál es el mensaje en la parte final de esta entrevista que tú le envías a tantos dominicanos que dicen yo no sé inglés yo no puedo yo no tengo visa nunca voy a poder viajar gente que tiene visa que habla inglés que tiene el acceso que dice no me van a elegir con cuántas personas tú competiste para entrar a Google cuántas veces tuviste que aplicar cuéntanos un poco de ese proceso mira el proceso empezó en el 2015 que fue cuando un compañero de trabajo un ex compañero de trabajo ya había logrado ingresar a Google y ya él conoce un poco la cultura y él se acerca a mí en una de nuestras conversaciones me dice Juan tú eres Google wow pero por qué no tu personalidad tu carisma y tu talento o sea tú puedes trajar Google porque como venimos de países tercermundistas en vía de desarrollo no confiamos en nuestro potencial no confiamos en nuestro talento y ese es uno de los mensajes que yo en cada entrevista cada vez que tengo la participación la oportunidad de hablar de comentar de compartir mi historia es lo que quiero dejarle saber a los jóvenes o sea nosotros no importa de dónde venimos es hacia dónde queremos llegar entonces cuando él me dice eso que yo no confiaba en mi potencial simplemente porque vengo de un país subdesarrollado pero yo le dije bueno fui atrevido y algo que nos caracteriza a nosotros y yo le dije ok dale si tú crees que yo puedo vamos vamos a meter mano y él me recomendó empezó el proceso pero no pasé la segunda llamada oh te quemaste en la segunda llamada yo entendía que no era el momento tampoco pero no dejé de intentar siempre hay que intentarlo cuando vienen personas de mí yo en mi tiempo libre usualmente me gusta la mentoría de diseño y yo trato de reflejarle eso primero trato de conocer qué tanta pasión tienen si lo quieren hacer simplemente por el dinero o por qué los queda de moda o si realmente veo una pasión si veo una pasión es como un diamante bruto para mí entonces hasta le dedico más tiempo y cuando no pasé la segunda entrevista que sentí que no era mi tiempo ok seguí mi camino entonces ahí que llega Comcast me entrevisté con Oracle no llegamos a acuerdo ESPN y nada la vida me llevó hasta que logré trabajar con Comcast y me desarrollé me preparé más tuve otras oportunidades que no había tenido profesionalmente anteriormente aún retando mis limitaciones del idioma siempre cuando me recuerdo que Comcast me contacta luego que no había pasado tampoco lo de Google yo le decía yo no hablo inglés pero yo puedo hacer mi trabajo siempre confía en mi potencial y me decía pero tú te puedes comunicar que es lo que no importa en estos países estas industrias valoran mucho tu potencial tu talento y si tú tienes el deseo eso abre muchas puertas luego de tres años y medio en Comcast recibo ese correo nuevamente de Google hello from Google y yo creía que era un spam tú sabes que era un engaño era un engaño una cosa pero lo abrí y entonces vi que decían como que el 50% de las personas que han entrevistado anteriormente usualmente lo vuelven y lo contactan y se dieron cuenta que yo podía hacer un buen potencial para la compañía que si alguien estaba interesado en hacer cosas grandiosas para la empresa yo dije que claro que sí así te decía Juan te habla esta persona de Google y está muy interesado en saber si todavía está interesado en trabajar con nosotros y hacer cosas grandiosas y hacer bastante pero como que sentía que era el momento y yo soy el tipo de persona que yo no me perdono lo que no intento y eso lo he aplicado en relaciones sentimentales como en la vida profesional si algo como en la escuela yo aprendí en la escuela que si yo me quemaba en matemática y yo me quemaba porque no estudié no me lo perdonaba me sentía mal pero si yo estudiaba estudiaba y me quemé no nací para eso no era mi talento entonces yo decía que yo tenía que intentar lo que eso me enseñaba a intentar las cosas que quiero y lo intenté no pierdo nada con intentar y luego de un proceso un proceso bien agotado bien largo formadamente tomamos tres meses ocho de tres vistas en totales pasé el examen que me dieron me volaron a la empresa y allí me entrevisté con ocho personas el día entero de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde diferente proceso y todas las pruebas las pasé con éxito y gracias a Dios después llegó la negociación y todo lo demás y seleccionar y ser exigente y darme valor que consideraba y han pasado ya de esos tres años y medio me promovieron a los seis meses después que me contrataron y me han dejado me han expresado constantemente el cariño que me tiene el equipo y me han ayudado a desarrollar muchísimo más y todo es porque ha sido una mezcla de lo que soy mi personalidad mi cultura de donde vengo siempre reflejo la dominicanidad te gusta bailar te gusta cantar en mi primer día yo fui con mi bandera dominicana que fue una fotografía que se volvió muy viral en mi país y donde quiera hablo eso al mes estaba enseñando a uno de los jefes a bailar bachata salsa y todo y de hecho recuerdo que en plena pandemia que ya estamos dando remoto yo trabajaba en santo domingo yo voy y trabajo remoto de ella a veces y teníamos un taller y en medio del taller a último minuto me llama una de mis jefas Juan necesito hacer una actividad rápido para romper la rutina y me gustaría que tú me ayudaras una clasecita de música yo que le voy a enseñar a ver la salsa y fue algo breve como de 10 minutos y todo el mundo como 4 o 7 personas en una llamada de diferentes partes del mundo y yo enseñándolo de frente a la cámara vamos a ver la salsa 1, 2, 3 y te acuerdas que canción pusiste no recuerdo no, no, no la vida es un carnaval de Celia Cruz es un carnaval de Celia Cruz 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 y bueno mira me recordaste un profesor de salsa que tenía no, tengo sentido increíble y este tipo de vivencia me hace reflejar bastante los ricos que somos el aporte que podemos dar a empresas que producen productos para millones de personas y tener esa oportunidad hoy en día para mí me hace agradecerle a Dios de no solo dar la oportunidad de crecer como profesional como personas sino de dar ese pequeñito granito cultural y de mi pueblo o sea yo siempre y me engrano Constancero hasta la tambora o sea Constancero de pura cepa hermoso Constanza y es así es primero Constanza República Dominicana de Constanza para el mundo que bueno que honor no creo que haya mejor manera de concluir esta conversación con un dominicano que nos enorgullece que nos llena de verdad de alegría de pasión gracias Juan quiero frente a las cámaras decirte que no me puedo sentir más orgulloso de alguien como tú de que seas tú precisamente que le devuelvas la plataforma del demócrata al país sin Juan Angustia este morenito con tanto feeling y caché que ustedes ven aquí no estuviéramos compartiendo con todos ustedes las redes sociales de Juan para conocer su historia hiciste un documental caminando a pies por Constanza hiciste productos has diseñado propuestas que han cambiado prácticamente la manera de pensar de millones de consumidores de empleados en Google y sé que formas parte y eres parte de una historia de una corporación que está cambiando la humanidad cuando piensas en Google todos quisiéramos trabajar en una corporación como Google sencillamente porque no hay que ser serio no hay que tener saco no hay que tener corbata no hay que ser aburrido no hay que dejar de ser uno para poder transformar el mundo las ideas no están en la formalidad no están en los títulos hay que estudiar y se lo dice alguien que tiene tres licenciaturas varias maestrías pero lo que te da la oportunidad de transformar a la humanidad no es el conocimiento enlatado en un título son los principios y los valores de sabernos parte de una civilización que llegó para transformar nuestro planeta y compartir la dominicanidad contigo con tu madre doña Hidalia de verdad que honor que privilegio y quiero comprometerte también para bueno por aquí nuestra asistente nos está pasando unas gorras del demócrata la mejor manera de terminar esto diciéndole esta historia que juntos estamos construyendo del demócrata nos lleva al próximo paso quiero invitarte a que seas un profesor docente permanente de nuestra escuela de formación don Pancho y doña Fela para compartir tu conocimiento con todos los dominicanos con todos los ciudadanos de la diáspora que están en el mundo y ojalá que podamos ver a Juan muy pronto no sé si acepta la invitación enseñando mucho de lo que has aprendido y has enseñado en esta gran corporación de Google ahora desde nuestra fundación del demócrata Juan tú sabes que para mí es más que un honor una de mis metas futuro esa poder compartir mis conocimientos y mis vencias con aquellas personas yo sé que hay muchos jóvenes en Dominicana hay muchos jóvenes con mucho talento que solo le falta esa chispa de esperanza y que más que mostrarle un ejemplo vivo de que así es posible y como te digo si algo que yo disfruto es dar mentoría y enseñar si veo la pasión creo que es bueno hasta la pasión transmitirla a otros que hoy en día que hay tanto ruido en las redes es muy necesario y de hecho yo siempre he dicho de una manera cómica y jocosa el dominicano una mano del dembow y bachata y pelota hay mucho talento dominicano fuera de esas áreas amo el dembow no estoy criticándolo amo el béisbol pero también hay otra área en la que nos podemos destacar y entre eso es la tecnología y el mundo cada vez se digitaliza más y se moderniza más y es bueno caerle detrás a eso bueno así concluimos qué gran mensaje qué historia el agradecimiento a todos ustedes de verdad a Christopher Vázquez a mi esposa Cali Bautista gracias mi amor por nunca dejarme solo por decirme a cada instante vas a recuperar tu canal la plataforma confía esa virgencita que hace tantos milagros que nos mandó este moreno lleno de swing a este hermano que nos da la vida a cada uno de sus mensajes de verdad que momentos difíciles debo reconocerlo y yo que soy como digo un hombrecito un soldado de Dios me vi en un momento determinado dudando gracias de corazón te debo más que la vida pero de esos favores que recibes y que ganas no el regreso de una plataforma sino la esperanza de sentirme hoy más que nunca identificado en la historia tuya Juan de Doña Idalia esa trabajadora esa trabajadora de tus hermanos de la familia y de todos ustedes que si se puede si estás en una bodega si eres camionero si estás cargando sacos si estás picando una zanja y estás viendo esta entrevista de Juan Angustia que triunfa con su computador en la cabeza y que hoy día le está gritando al mundo que es un ciudadano global desde República Dominicana es lo grandioso el merengue la pasión creer en Dios y tener la fe de que todo es posible tú también puedes acompáñanos ser parte de esta historia suscríbete y danos seguimiento en arroba el demócrata RD nuestra cuenta de Instagram en las redes sociales de Juan Angustia que te la comparto aquí también para apoyarle y es la historia es la parte buena dentro de lo malo y eso no depende ni de Danilo ni de Leonel ni de Luis Sabinader ni del PRM ni de la fuerza del pueblo como lo ha hecho Juan lo puedes hacer tú nosotros lo estamos haciendo vamos a construir juntos esta historia de éxito para que tanto Doña Idalia Don Pancho Doña Fela Doña Flor Don Piqui nuestros padres puedan hoy sentirse más orgullosos que nunca que viva la República Dominicana bendiciones ahora les toca a usted como siempre le digo que te parece esta historia de Juan Angustia el hombre clave que ha hecho recuperar nuestra plataforma que le dirías les leo bendiciones canales de YouTube hay muchos pero con credibilidad pocos como el demócrata donde la verdad se revela y la mentira se aclara en el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda asumiendo un solo compromiso y eres tú que le dirías y el hombre clave que le dirías a las palabras Gracias.